Autoridades del Ministerio de Educación Nicaragüense informaron que inaugurarán la rehabilitación de cinco escuelas y diez nuevos centros escolares. Esta inversión superan los 104 millones de Córdobas, según el MINED. Para la infraestructura escolar también es una muy buena semana. Nosotros vamos a tener esta semana, solo en lo que transcurre desde hoy hasta el próximo sábado, tenemos varias actividades en las cuales se inauguran centros de estudio rehabilitados, algunos de ellos con rehabilitaciones mayores y ampliaciones, y además inician nuevos proyectos. Estamos hablando de cinco inauguraciones y diez nuevos proyectos que esta semana miran arrancar las primeras obras de infraestructura. Y estaremos trasladando también pupitres a Ciudad Arío, Matiguá, Rancho Grande, Río Blanco, El Tuma, La Dalia, Matagalpa, colegios que miran pupitres nuevos para mejores condiciones de los estudiantes. En todo esto, estamos hablando de una semana de 104 millones 877 mil Córdobas. Más de 100 millones en inversión de infraestructura en una semana. Y ahí vamos sumando lo que más de 100 millones de la semana pasada y aproximadamente 70 millones en antepasada, todo esto va sumando la inversión en nuestro pueblo. A pesar de todas las limitaciones que vive la humanidad en términos financieros, en términos económicos, este es un país que sigue invirtiendo, generando el empleo a los maitros de obra, a los ingenieros, a los trabajadores de la construcción y entregándole a nuestro pueblo escuelas dignas, pues y eso lo subrayamos. Salvador Vanegas, ministro asesor para la educación, también dijo que estarán capacitando en los centros educativos acerca de la cartilla para prevenir femicidios en el país. También desde el Ministerio de Educación se estará asumiendo la presentación y capacitación sobre la cartilla Mujer, Derechos, Leyes y Mecanismos para Prevenir el Femicidio. Esta es una tarea educativa que ya se ha iniciado con delegados de educación y que va a llegar hasta las aulas de clase convertidos en aprendizaje. Una nueva generación que crece apropiada de valores del respeto a las mujeres, de admiración, de respeto, de autoestima, de todo aquello que nos hace vivir plenamente y en este caso también aprender a prevenir el femicidio. Para Noticias 12, Luisa Centeno.